Hola y bienvenidos a un nuevo video de Uni13 Game Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Fantasy Life Así que le damos ahí a jugar Vamos a cargar la partida Vamos a ver, venga, no tardes mucho en cargar Venga, venga, aquí estamos Rinoa y cazando estos datos Perfecto Vamos a ver En el video anterior lo que habíamos hecho Era que nos echaban de la aldea Y como estaba la chica que le había mordido un lobo Que estaba infectado por la petralipsis Pues estaba afectándola a ella Porque es un mitad monstruo también, por lo visto Así que ahora tenemos que ir a buscar la petralipsis Pero yo mientras aquí hago un poco de farmeo Porque no sé cuándo voy a volver Así que vamos a buscar la petralipsis Vamos a seguir la senda que nos indica Porque no tengo ni idea de dónde puede estar A ver, nos marca que vayamos para abajo Vale, ahí tiene que estar O hay alguien Hermanito, noto una aura extraña ahí delante Sí, yo también la siento No puedo dejar de temblar Este lugar es territorio prohibido Si la petralipsis ha caído por aquí Seguro que no la ha visto nadie Hermanito, ¿por qué tienes que hacer todo lo que dice? Bueno, no me digas que te parece guapa ¿O sí? Sí, muy guapa, muy guapa ¿Pero qué te pasa en la boca? Ya estamos así otra vez Me estás asustando Recorcholis, ¿qué estaba yo diciendo? Y vuelta a la normalidad Puede que no tenga una gran personalidad Pero lo cierto es que es un regalo para la vista Nada, nada, pero ¿qué estoy diciendo? Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ¿Otra vez vosotros dos? Hola Menuda coincidencia, parece ser que no dejamos de encontrarnos hoy No me creo ni media de lo que dices Pero de hecho necesito que nos ayudéis Es mi hermanito otra vez Está actuando otra vez como si estuviera poseído No estamos haciendo nada malo, lo juro ¿Veis? ¿Qué ocurre? ¿Qué estáis haciendo vosotros dos me rodeando por aquí? ¿No sabes quiénes somos, colega? Y no nos acuses de me rodear Solo estamos buscando una cosa Cabeza de chorlito, cierra esa bocaza Sí que habéis tardado Mira, viene la otra mariposa ¿Esta es Cleo o Chloe? No, esta es Cleo Vale, la otra es Chloe Vale ¿Habéis conseguido lo que os pedí? Bueno, es que no era tan fácil como parecía Aunque le hemos puesto mucho empeño Por favor, danos un poco más de tiempo Nos estamos esforzando por ayudarte Hermanito, ahora que eres ¿Su esclavo o qué? Cállate, cerebro de mosquito Yo no soy esclavo de nadie Jejejeje Anda, si sois vosotros Nos volvemos a encontrar ¿Dónde se ha metido el gusanito con alas? ¿Nos acompaña hoy? Mmm, otra más afectada por la petralisis ¿Y Chloe está usando sus poderes para detener la propagación? Puf, siempre intentando hacerse la heroína Bueno, por lo que decís Puede que salvarla no sea tan sencillo como destruir la petralisis ¿Qué? ¿Pero por qué no? Porque no es igual que cuando a los monstruos Afecta la influencia de la petralisis externamente A la chica le ha mordido un monstruo, ¿verdad? Lo que implica que los poderes de la petralisis Han estado en contacto directo con su sangre Si la maldad de la petralisis se ha introducido en su cuerpo No bastará con destruir la piedra ¡No! ¿Entonces qué hacemos? Mmm... Oye, tú, Rinoa, o como quiera que te llames Os ayudaré Pero solo porque este caso me parece interesante Libraos de los monstruos sombríos Y luego traedme los fragmentos de la petralisis Creo que puedo hacer una poción para curar a la chica Vosotros, matones Id echar de una mano también ¿Qué? ¿Nosotros también? Necesitaré los materiales para poder terminar la poción Id a buscarlos Pero esos son... Sí, champiñones A eso os dedicáis, ¿no? Deja de quejarte del dolor de barriga y arreando Que es gerundio Hermanito, este asunto parece demasiado peligroso En eso estamos de acuerdo Pero por alguna razón Cada vez que oigo esa voz Es como si tuviera que obedecer Jejeje Sí, mi señora Tus deseos son órdenes Jejeje ¡Hermanito! Pues ala Se van a buscar champiñones Jejeje Perrito bueno Haced lo que os pido Jejeje La llama perrito Daos prisa Al parecer esta petralisis Tiene un poder extraordinario Buena suerte Nos vemos en la entrada de la aldea Cuando hayáis acabado Ala, pues se alarga Adiós Me voy volando Que termino antes Pero ¿Cómo es posible? ¿Se ha convertido en una mariposa? Muchachas que se convierten en mariposas ¿Podrían estar las dos relacionadas con la diosa? ¿Cómo? ¿Por qué podrían estar relacionadas con la diosa? Nada, no importa Ignoradme Haced lo que os ha dicho Y rápido De lo contrario Mi hermanita Claro Primero tenemos que encontrar esa petralisis Rinoa Vale, pues vamos a ver Donde está la petralisis Nos marca que para aquí Para la derecha Así que vamos corriendo A ver, vamos por aquí Vamos a ver Un lobo Un lobo sombrío De esos que no Que me deje Ah no, mira Estaba por aquí Tengo que ir por aquí Por aquí, por aquí Tengo que cruzar el puente este Que marca A ver que bichos hay aquí Ahí está Vale Tenemos a mamá lobo Y a sus lobitos Tantos monstruos sombríos Agrupados en un solo lugar Y ese que está en el medio Es el sumo El sumo monstruo sombrío Solo tiene una explicación Por allí La petralisis Mira Rinoa Tenéis cuidado Allá voy Vamos Venga A pegar a los A los lobos Yo mientras Voy a pegar a la petralisis Esta A ver Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Toma Vamos, venga Vamos Vamos A pegar a la petralisis Vamos Que hay que cargársela Vamos Ahí Venga Que solo queda un golpe Ya está Ya está Ya está No matéis a los lobos Que joder Pobrecitos Ahora ya hemos Con transformado el carbón En diamante Bueno Esta es la petralisis O lo que queda de ella Es la mayor de todas Las que he visto hasta ahora Supongo que eso es lo que ella dijo Reveria va realmente a No, no es el momento Rinoa, piñel Cojamos la petralisis Y marchémonos rápido Por favor Aguanta, piñola Vale Pues nos vamos con la petralisis A Al bosque otra vez Vamos a la pelea Corre 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 mucho Venga Que no llegamos Vamos Venga Que camino más largo Mira, está aquí Está aquí La Chloe Esto La Cleo Habéis traído los fragmentos De la petralisis Estupendo Puedes utilizarlos Para ayudar a piñola Sí, no te preocupes Anda, mirad Mis cachorritos Se han vuelto Jajaja Vienen ya aquí Estos dos Uf, pon los pelos Necesitabas esto, ¿verdad? Muy bien Ya eres libre Mi bobalicón ¿En serio? Hermanito ¿Qué quiere decir esta? Nada Olvídalo Jejejeje Muy bien Tal y como os prometí Listo Tengo todo lo que necesitamos Llevadme ante la chica Vale, pues vamos Ante el piñola Y Cleo O Chloe Es que me lío Piñel, piñel Piñola es a una enfermita Rina Conseguiste destruir la petralisis Tengo los fragmentos aquí mismo Cleo ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? Bueno, me pidieron que les ayudara Vamos a ver si la podemos curar Tal y como me temía Solo con romper la petralisis No es suficiente para curar a piñola Dadme un minuto Me pongo aquí en ningún lado Hacer una poción Súper algo Que no veo nada Ala, ya la he destruido Muy bien Está lista Dásela a la chica Venga, no perdáis ni un segundo Muchas gracias Yo la intentaré Venga, cúrate Cúrate, piñola Cúrate Piñola pone buena ¿Verdad? ¿Verdad? Mirad, las sombras se están dispersando Oh, se está poniendo buena Bien Piñola mejor Piñola buena Piñola salvada Piñola, te vas a curar Rina Esta vez no te voy a cobrar Estás tan feliz Que hasta me sentiría un poco mal Joder Me quería cobrar por la poción Cleo ¿Qué es eso que te acabo de escuchar decirle a Rinoa? Nada, nada Olvídalo No he abierto la boca Pero has intentado conseguir la espectralisis de una forma verdaderamente artera Ya, aunque eso es agua pasada Creo que sé dónde puedo encontrar lo que estaba buscando de verdad Me marcho Mi señora, ¿dónde va? ¿Cuál es la próxima tarea? Mi hermanito aún está poseído Vaya, se me olvidó Se supone que tenía que librarte de tu encantamiento Y listo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Hermanito, vuelves a ser tú, por fin Cleo, menuda diablilla estás hecha Ya te lo he dicho antes Eso de manipular a las personas está mal ¿Pero dónde está el problema? ¿A quién le importa si utiliza uno de estos holgazanes que ni siquiera tienen un oficio? Además, quizás deberían inventar un nuevo oficio El oficio de titiritero Me regalo a reveria Como si todo lo que hicieras no fuera algo egoísta En un 99% de las veces ¿Y tú eras tan buena, samaritana? Deja de entrometerte en los asuntos ajenos Y céntrate en los tuyos propios de una vez por todas No nos queda mucho tiempo, lo sabes, ¿no? Siempre igual Pues ahora, se nos va la mariposita Me voy, Rinoa, hasta siempre El resto que le dan igual Ella se despide de mí Que no me conoce Cleo Bueno ¿Qué pasa, hermanito? No me acuerdo de nada ¿Qué he estado haciendo? Estaba recogiendo champiñones en el bosque Como de costumbre hasta que me encontré con ella Y luego me empezó a persuadir Vamos, que me habló Y luego empecé a hacer cosas raras Hermanito, voy a decirte claramente lo que pienso Eres un papanatas cuando se te cruza una mujer Contrólate y deja de portarte como un quinceañero Sí, recio, es verdad Me has quitado la venda de los ojos De ahora en adelante prometo no volver a perder la cabeza por una chica Me alegro tanto por ti, hermanito Oh, ya se ha despertado Piñola Bien, ya está bien Piñola ¿Piñel? ¿Pero qué ha pasado? Piñola mejor, piñola a salvo Vaya Mira, hermanito, no es increíble La niña se ha puesto buena Gracias a todos Muchísimas gracias El placer ha sido nuestro, mi señora No tiene que darnos las gracias Por vos recogería todos los champiñones del bosque Y los traería como muestra y mi devoción Bueno, ya se han enamorado de otra Este tío va de flor en flor, ¿eh? Esto, ¿y tú quién eres? Hermanito, ¿qué pasa con tu promesa? Calla, no tengo que darte ninguna explicación sobre los dictados de mi corazón Hermana mía, no haces más que darme quebraderos de cabeza Lo siento mucho, Piñel Gracias por salvarme la vida Me alegro de que te encuentres mejor, piñola Tener un hermano es lo mejor Es como tener siempre un amigo Ay, que me emociono No llores, por favor Nos has ayudado tanto hoy, Maripose Digo, Chloe, ¿no? Eso es Me alegro de mucho de que todo acabase bien ¿No es estupendo, Rinoa? Vale, ¿y por qué se macha Laura? Se está ahí ¿Se cae con nosotros? Y Piñel también se va del grupo Se nos desuelve el grupo, jolines Vale, habla con Chloe Vale, pero yo quiero hablar con... A ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está Chloe? Ah, está por aquí Vale, 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 vale Aquí estás Hola, Chloe Mariposea Hola Siento mucho no haberos dicho la verdad Yo no quería engañaros Rinoa, quería decirte la verdad todo este tiempo Pero tenía miedo de que no me creyerais ¿Me lo podréis perdonar? Pues claro Y no sé por qué hablas en plural Si estoy yo sola O sea, que... Ay, Rinoa No eres así Que no me gusta hacer igual Pues claro que te habríamos creído, Chloe ¿Ves? Ahí llega la hora ¿Cómo eres? No me importa que no dijeras quién eras en realidad Tú sigues siendo tú, nuestra amiga Sigues siendo esa mariposa Digo, niña Que vino con nosotras de aventuras ¿Verdad que sí, Rinoa? Pero os he mentido tantas veces En vuestras propias narices Puede ser Pero estoy segura de que tendrías tus razones Sabemos que tienes buen corazón Ay, Laura Qué buena eres Ven aquí, llorona Ahora sí que puedo secar tus lágrimas ¿Sabes lo difícil que secarle las lágrimas a una mariposa? Oh, qué bonito Jejeje, gracias Cleo es mi hermana Supongo que os habréis dado cuenta, ¿verdad? No No nos habíamos dado cuenta Se está comportando como una niña caprichosa Pero en realidad no es una mala persona Creo que las dos buscamos lo mismo Las dos intentamos salvar Reveria Utilizando el poder de los deseos ¿El poder de los deseos? ¿Eh? Efectivamente Intentamos salvar Reveria de la destrucción Que se acerca sin remedio Esto es lo que Padre nos dijo Para salvar el mundo de la destrucción Tendréis que usar el poder de los deseos Un poder que nunca ha llegado a desaparecer de Reveria Por lo visto, en este mundo Hay una especie de unión entre el poder de los deseos Y los oficios Así que Cleo y yo vinimos hasta Reveria Para encontrar ese poder Pero nos separamos por el camino Viniendo a Reveria, ¿pero de dónde? De un lugar lejano Rinoa, Chloe, Laura ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa Piñel? ¿Podríais venir aquí un momento? El Gran Espíritu se ha manifestado Desea conoceros ¿De verdad? Pero dijiste que no habíamos demostrado nuestro valor Ya, bueno El Gran Espíritu leyó tu carta, ¿sabes? Así que ha decidido que todas habéis mostrado vuestro valor Los moradores del bosque tienen un pacto especial Con ciertos miembros de la realeza castoliana Teniendo en cuenta que ella es la hija Y según el Gran Espíritu Tú, Laura, no eres sino la legítima heredera al trono Eso es cierto El Gran Espíritu se está esperando Cuando estéis listas, id a verla Vale, pues vamos para allá arriba Que está un alojarache de esos Rinoa, vamos con Laura Vale, Laura se viene conmigo Y Chloe se viene conmigo Sí, pero ya no es mariposa Ya tenemos Ya ataca Guay, guay, guay Bien, mira, vamos las tres amiguitas ahí en grupo ¡Wiii, party heart! Tu, 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 tu Vamos a ver el espíritu ese raro ¿Dónde estás? Oh, Gran Espíritu, tal y como os prometí Sí, aquí están Hola, osita Menudo rugido Gran Espíritu, por favor, baje la voz Mis disculpas, ¿qué tal ahora? Eh, mucho mejor Hablaré a vuestros corazones sin necesidad de palabras o sonidos ¿Los corazones se escuchan? Guau Amigos míos, la hora de la verdad ha llegado Cuando las piedras sombrías caigan del cielo y Selenia se nuble Debéis aunar vuestros esfuerzos Pues habrá llegado la hora de honrar la promesa que hicisteis a la diosa celestia Congregaos hijos de la humanidad, hijos del bosque, hija de Selenia ¿Ha dicho hija de Selenia? Sí, es cierto, vengo de la misma Selenia ¿De Selenia? ¿De Selenia? ¿Esa cosa grande y redonda del cielo? ¿De esa Selenia? Sí, esa cosa grande y redonda del cielo No soy de Reveria Eres la hija de la diosa celestia, ¿no es cierto? ¿Hija de Selenia? Sí Estoy alucinando Y pensar que yo creía que era una mariposa para adelante y era algo asombroso No estabas exagerando cuando dijiste que venías de un lugar lejano He dicho lujar No me extraña que tuvieras menos idea que yo de cómo era la vida en Reveria ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Y estos dos? ¡Marujos! ¿Qué hacéis ahí cotillando? ¡Es enorme! Hermanito, ¿qué es eso? No tengo ni idea, pero parece que es el rey de los monstruos Es una osita, Jolines No tiene pinta de mala Pues qué raro, si fuera un monstruo yo ya habría salido corriendo en este mismo momento Pero por alguna razón, pues como que no me da miedo en absoluto Esto, gran espíritu Dime, hija de Selenia ¿Sabes si los monstruos también tienen deseos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pregunta tan divertida! Porque si los monstruos tienen un corazón, al igual que nosotros Si también tienen deseos poderosos Entonces podríamos usar sus deseos para salvar el mundo ¡Claro, supongo! No es ninguna locura pensar que los monstruos podrían tener deseos Pero la mayoría carecen de ellos ya que simplemente son parte de la naturaleza Por eso es tan fácil que les afecte el fenómeno natural de la espectralisis Pero nosotros, los espíritus, somos diferentes Hemos evolucionado de forma distinta Y hemos aprendido a coexistir con los humanos Fue tu madre la que nos enseñó el modo de hacerlo ¿Mi madre? Hace mucho tiempo tu madre pronunció las mismas palabras que acabas de decir Y nos enseñó el estilo de vida de los humanos Desde su ejemplo descubrimos nuestra faceta humana Y para que nos podamos comunicar entre los pueblos divididos Crió a niños con el poder de atender puentes entre el mundo Oh, espérate que me lo he soltado Bueno, que quiere atender puentes entre los niños humanos y los niños monstruos Y nosotros le damos ese poder Exactamente ¿Te refieres a Piñola y a mí? Oh, tras una larga ausencia, una vieja amiga muy querida viene al bosque a visitarnos Pero esto es increíble Oh, mira, viene la madre Grandanuta Hacía tanto tiempo que no nos encontrábamos Me alegra ver que estáis bien Así que este es el gran espíritu del bosque Al fin y al cabo no era una simple leyenda Madre, y no venía tan bien Hace muchos años desde nuestro último encuentro Aunque parecéis la misma, mi reina Ahora domináis el arte de la ondulación Grand espíritu No era más que una niña cuando salía a venir a jugar a este bosque Parece como si fuera ayer Sí, bueno, con los miles y miles y miles y miles de años que tiene que tener esta Pues normal que parezca ayer Jejeje, ¿no os acordáis? Me encantaba entretenerme por aquí recogiendo flores Mmm, sí, sí que lo recuerdo Perdón por interrumpir, Rinoa y compañía han descubierto un engranaje de Castolia Una ancla de Portópolis y una brújula de Terramago En total tres de los tesoros de la diosa Vaya, no han estado de brazos cruzados, ¿no? En absoluto, Gran Espíritu Hemos visto toda clase de cosas interesantes Y hemos conocido a toda clase de personas Pero estamos en un callejón sin salida Pues parece ser que hay otro tesoro Cuenta la leyenda que la diosa otorgó un tesoro más a una raza no humana Es nuestro deseo encontrar ese último tesoro Decidnos, Gran Espíritu ¿Qué tesoro legó la diosa al pueblo de los espíritus? Mmm, dímelo tú ¿Qué crees que nos legó a humano? El verdadero significado de estos tesoros es asocible a simple vista Es cierto que aislados son meros cachivaches Pero como parte del conjunto, es decir Son elementos de un barco, ¿a que sí? Correcto, mi pequeña investigadora Pero, ¿cómo es posible? ¿El misterioso barco de la diosa del que tanto se habla en las leyendas existe de verdad? Hablas de mitos y leyendas, más para mí no son más lejanos que el ayer Los espíritus somos seres ancestrales Y para nosotros la vida humana dura un suspiro Presenciamos el pasado de los siglos Y como vivís vuestras efímeras vidas Y el árbol sagrado os cuida a todos ¿El árbol sagrado? ¿El árbol sagrado un símbolo del bosque? ¿Como el castillo lo es de Castolia? Mis niños, la hora ha llegado Es hora de ascender al árbol sagrado Os transmitiré el legado que la diosa celestia me otorgó Lo he cuidado durante mucho tiempo, más ahora os lo confiaré a vosotros Y hemos conseguido el timón de la diosa ¡Wiii! Has entregado timón de la diosa Vale Es el cuarto tesoro de la diosa Muchas gracias, gran espíritu Seré vuestro guía Es muy fácil perderse por la copa del árbol sagrado Vale Ah, mirad, hay que subir por ahí Vosotros los que estáis entre los arbustos También podéis venir Les ha pillado ¿En serio? ¿No te estarás riendo de nosotros, no? Sí, ¿por qué no? Al fin y al cabo, yo os traigo a mi hermana Marip Digo, Chloe ¿Qué pasa? Vayamos nosotras también ¿No podemos dejar que Rinoa vaya sin nosotras? Rinoa, iremos contigo Que no te quepa duda Vale Pues tenemos que escalar el árbol sagrado este Así que vamos por arriba Vamos a ver Vamos para arriba A ver que nos encontramos aquí A ver Uh, cuánto Que la grande es el árbol, ¿no? Es tan alto Hermanito, te estás poniendo de un tono oliva ¿Te dan miedo las alturas? Serás cabeza del colmo Que se llama vértigo Ese es el barco de la diosa A ver, ¿dónde está? ¡Hala, qué guapo! Es un dirigible Es un barco volador ¡Qué guay! Vaya El legendario barco de la diosa Y pensar que ha estado aquí todo este tiempo El barco de mi madre ¡Qué guay! Mmm, ¿esto funcionará todavía? Parece estar intacto La puerta no está cerrada Así que podemos entrar directamente Comenzaré mis investigaciones en este mismo momento Es increíble Simplemente increíble Ahora, venga, tira Tira para adelante Empieza a investigar Parece que podemos entrar por esa puerta No puedo creer que está tan limpio y reluciente Teniendo en cuenta los años que tiene Es el poder del árbol sagrado Y gran anuta ha protegido al árbol Por lo que el barco de la diosa se ha mantenido intacto Y limpio O sea, porque vamos La vista desde aquí es increíble Se puede ver toda reveria Ojalá él estuviera aquí para contemplarlo Por cierto, madre ¿Te has escapado a Ustadillas? ¿Sabe, papi, que te has ido? Por supuesto que lo sabe Pero se puso enérgicamente, claro Ya sabéis, no te estarudo Que puede ser a veces Así que utilicé las mejores armas de mi arsenal Efectivamente Lo amanecé con hacerlo dormir en el sofá Si no me dejaba ir Es la mejor táctica Pues duermo en el sofá Pero los sofás de los reyes Tienen que ser súper cómodos Entonces no tiene gracia Luego cerré el pico Así que aproveché la oportunidad Para salir gritando ¡Qué pena, pobre papi! Bueno, ¿entramos, Rinoa? Rinoa, yo también quiero entrar Vale, pues vamos a entrar todos ahí en tropel Venga, vamos a entrar Ahí, mira, tenemos aquí para guardar Tenemos aquí para guardar Pero bueno, vamos a mirar A ver qué A ver, venga, tira para adelante ¿Cuántas cosas hay? A ver, por aquí hay algo A ver ¿Dónde voy? No, aquí no es Aquí no es Porque tienes una rama Que no va para dónde tiene que ir A ver, aquí está la rellina Esta Vale, entramos en el barco A ver, ¿por dónde está la puerta? Aquí Barco de la diosa Entramos Vamos a ver que nos encontramos No puedo creer que esté en el barco de madre ¿Por qué dices de madre? Suena muy mal Es de mamá Es en el barco de mamá Y es más No sé Yo a mi madre la digo mamá todavía No me gusta decirle madre Sí, es simplemente fascinante Vaya Ja, 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 ja Así que esto va aquí Y esto aquí ¿Noabelio? Anda, Alteza No me había dado cuenta De que había alguien más aquí ¿Qué te parece? El barco en sí mismo está en perfecto estado Los mecanismos parecen estar en su lugar Y si estoy en lo cierto Esto debería ser el motor Solo necesito acercarme un poco más ¿Chloe? Oh, mira Cositas de la madre ¿Qué es todo esto? Hay un montón de libros esparcidos por aquí Mira, todos estos símbolos indescifrables Es música ¿Te refieres a una partitura? Sí, los músicos las utilizan mientras tocan Música Todas son canciones famosas de Reveria ¿De verdad? ¿Compondría la diosa todas estas canciones antiguas? Y esta no la conozco ¿Sabes, Rinoa? Me está entrando un poco de morriña ¿Pero por qué será? Porque es un recuerdo de tu madre Y tu madre ya no está con nosotros, jolines En realidad no tengo muchos recuerdos de mi madre Pero sí que recuerdo su dulce voz al cantar Me encantaba escucharla cantar A ver Vamos a hablar con el Novelio ¿Sale del barco de la diosa? Ah, vale Pues no tenemos que hablar con Novelio Salimos del barco Hola, quiero salir Ah, no Por ahí no se puede Vale, pensaba que era un ascensor eso Perdón Vamos a ver Hola, toda la gente aquí Una vez me contó Como salvó a Reveria de la destrucción ¿Podré hacer lo que mi madre hizo un día? ¿Podré salvar a Reveria de nuevo? Mira, Chloe A ver, ¿qué ha pasado? Selene está cambiando el color cada vez más Esa marca en forma de cruz se está volviendo cada vez más y más roja Creo tenía razón Nos estamos quedando sin tiempo Justo cuando todos los reinos estaban empezando a aunar sus esfuerzos Tenemos que darnos prisa y encontrar el poder secreto de los deseos De lo contrario Chloe Me he enterado de todo Mira, alguien viene ¡Padre! Su Alteza, por favor Quedarse ahí es muy peligroso Deja de tratarme como si fuera un niño ¡Soy un adulto! Con cuerpo de niño También hay que decirlo Mi querida hija Laura y mi amada esposa Regina ¿Estáis a salvo? Y tú, Rinoa, por no mencionar a Chloe Hija de Selenia El gran espíritu y la pequeña piñola me lo han contado todo Disculpad mi aparición estelar tardía Es que ha quedado un poco... No ha quedado tan estelar, la verdad Estaba muy ocupado refunfuñando con lo que había dicho la reina Silencio, mostacho insolente Hija de Selenia Sí, su Alteza A todos nos ha emocionado mucho la devoción que sientes por nuestra tierra, Reveria Por favor, no te aflijas Pues no estás sola en tus preocupaciones por nuestra amada tierra Estamos contigo, somos uno Nunca más estaremos limitados por juramentos o leyes sin sentido Ya he hablado con el gran espíritu Uniremos las tierras del bosque y de la corona Y unidos salvaremos a nuestra querida Reveria de la destrucción a la que se enfrenta Piñelas, oído El gran espíritu ha dicho que podemos confraternizar con los sapiens otra vez Ya veo Amado mío, creo que empiezo a recordar porque me casé contigo Oh, qué bonito Eso es algo bueno, supongo, ¿no? Me complace aceptar tus muestras de admiración, querida Hablar muy raro Porque si es un rey y una reina Dejad de comportaros así, queda muy raro Ala, me muevo la capa He tomado una decisión real Organizaremos una cumbre de Reveria Ala, toma, ya empezamos con las cumbres políticos Tendremos representantes de todas las regiones Esto no me mola Y combinaremos nuestras habilidades y sabiduría Para tomar una decisión y actuar en consecuencia Los valientes castorianos Los magos terramágicos Los piratas puertopilitanos Y los espíritus Todos los habitantes de nuestra espectacular Reveria Y nuestro lema será A salvar el planeta Ala, venga, va ¿Qué os parece? Maravilloso, simplemente genial No, es una idea matética El nombre es horrible Qué gran idea, esposo mío Seguro que podemos salvar el planeta Aseguramos nuestros esfuerzos Es un plan fantástico Con que fantástico, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que mi hija me hizo un cumplido? De repente me siento mucho más positiva Y aquí el Nobelio sale Oye, Nobelio, ¿crees que el barco podrá volar? Bueno, en cuanto a eso Este barco tiene las mismas características Que nuestras aeronaves actuales Sin embargo, también incorpora unos mecanismos sin precedentes Necesito tiempo para estudiarlos Tiempo a investigadores Eh, vosotros, holgazanes Haced algo útil con vuestra vida Nosotros, pero si no sabríamos ni por dónde empezar Hermanito, esta podría ser nuestra llamada Nuestra oportunidad para empezar de nuevo Ayudantes de investigador Tú y yo Un momento, yo no he dicho nada de ser el ayudante de nadie Qué maravilla Vais a restaurar el barco de la diosa ¿Podría ayudar yo también? Profesor Nobelio, acepte mis leales servicios Me deslomaré para conseguir que la nave vuele Sí, claro, ahora como te lo ha dicho la chica Llevo mucho tiempo soñando con trabajar en una nave Sí, claro, de hecho en mis días mozos consideré seriamente hacerme carpintero Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir Si estáis dispuestos a trabajar, bienvenidos a bordo Rinoa, ¿podemos hablar un momento? Me gustaría pediros perdón, pero no solo a vosotros, sino a Elvira también También le metí a ella fingiendo ser una mariposa Rinoa, ¿y tú la que eras un bichito, Chloe? Sí, su Alteza Os doy la enhorabuena por descubrir el legendario barco de la diosa Los preparativos para la cumbre de Reveria podrían llevar su tiempo Deberíais aprovechar esta oportunidad para descansar y reponer fuerzas Vuestras alegres excursiones por Reveria han ayudado a crear lazos de unión entre las regiones ¿Alegres excursiones? Vaya tú nomás contrascendiente ha usado su Alteza No, por favor, solo os estoy felicitando Id en busca de Elvira y contadle vuestras hazañas Sí, su Alteza Y no te preocupes, Chloe Estoy segura de que entenderás lo que hiciste Gracias, Laura A decir verdad estoy deseando que llegue el momento de la cumbre de Reveria Creo que hoy me iré a casa con madre y padre Rinoa y Chloe, hasta luego Venga Rinoa, volvamos a Castolia Te voy a contárselo todo a Elvira Vale, pues Laura la dejamos ahí en el barco Y nosotros nos vamos a ir Voy a contárselo a Elvira Pues vamos a teletransportarnos Vamos a ir donde está la casa A mi cuarto Volver a casa, sí Vamos a ver Venga, bajamos Vamos a hablar con Elvira Que dónde estará Elvira Estará afuera o está dentro de la casa Está aquí afuera Vale Hola Elvira Hola Elvira Madre mía, me alegro de veros de vuelta ¿Dónde habéis estado esta vez? Hemos ido al protobosque El árbol sagrado era enorme Desde lo alto se podía ver toda Reveria Ah, y he mencionado ya El espíritu también era enorme Ya veo ya Bueno, debéis de estar rendidas Ahorrad las historias de vuestras aventuras para mañana Ahora deberíais descansar un poco Perfecto Un momento Pero, ¿qué? ¿Sabéis quién soy? ¿Cómo? Eres mariposa Claro que sé quién eres ¿Por qué? ¿Es que estás distinta? Pero... Ni peros ni manzanas ¿De verdad piensas que no reconozco tu voz cuando miras las estrellas en mi tejado? Habrá gente que piense que es raro Pero supongo que todos tenemos nuestras costumbres No era un secreto, ¿no? Bueno, sí, más o menos Rino, estoy anonadada Pero ahora que lo pienso Vaya comportamiento raro Por cierto El rey os ha enviado otro regalo como muestra de su agradecimiento Y hemos conseguido 15.000 Rebis ¡Wiii! Más dinerito para ahorrar Para comprarme la casa de Terramago Y también he mandado agua azucarada de lujo ¿Os gustaría probar un sorbito? ¡Hala! Tomaré un poco luego si no os importa Por supuesto, por supuesto Deberíais descansar un poco ¡Pues mira! Hemos terminado el cuento de Selenia en la parte 5 ¡Wiii! ¡Fin! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Hala! 15.000 monedicas Y Clos ha marchado La dejamos ahí abandonada La dejamos ahí a la pobre Pobrecita ¡No te vayas! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Este? ¿Quién es? Hoy tampoco lo he podido encontrar Pero sé que está ahí fuera En algún lugar del cielo Te lo prometo, abuelo Un día lo encontraré Petirrojo ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¿Quieres? ¡Casi he acabado! ¡Vale! Pues... Algo tenemos que hacer con ese Petirrojo ¿Quién será? ¿Quién será? Ese Petirrojo Que estará buscando a su abuelo o alguien ¿Qué pasa, querida? Es muy tarde La última vez también estabas mirando La efigie de la diosa ¿No puedes dormir? Cuando empiezo a pensar en madre Mi mente empieza a divagar Mmm... Ya veo, ya Madre hizo tantas cosas maravillosas Que nunca imaginé Debería haberle dicho Que yo creía en ella Decirle lo orgullosa Que estoy de ella No quiero entremeterme En tus asuntos Pero... Echas mucho de menos a tu madre ¿Verdad? Sí, mucho Eres una niña muy dulce Seguro que tu madre También lo era Un hijo es el gran tesoro De una madre Es un legado Por así decirlo ¿Yo soy el legado de mi madre? Tener una hija Que siga sus pasos Es suficiente Para asegurar Que tus hazañas Sigan vivas Mmm... Ahora vete a la cama Y descansa Mucha gente depende de ti Querida Muy bien Buenas noches Pues a dormir Que se va Se han añadido Nuevas peticiones De mariposa O sea Mira En el menú desafíos Este no te cambia ahora el nombre No cambiamos el nombre Vale Pues guardamos la partida Ahí estamos Guardando Perfecto Y vamos a dejarlo Donde siempre Porque ahora saldrá Vale Un encuentro de strip pass Y esas cositas Que tenemos que hacer De explorar Reveria libremente Vamos Plaza de Castoria Explora Reveria libremente Vale Bueno Pues lo vamos a guardar aquí Aunque ya Como siempre Termina el juego guardándose Pues lo que vamos a Lo que voy a hacer Va a ser En el siguiente capítulo Hacer los momentos De dicha Para activar El siguiente capítulo Que supongo Será de arreglar El barco Y prepararlo Y irnos de viaje A donde tengamos que irnos Pero Mientras Entre Entre que grabo El capítulo Voy a aprovechar Pues para Subir un poquito De experiencia De acuerdo Y comprarme la casa En Terramago A ver si A ver si puedo Vale Para que no os extrañéis De decir De cuando Si a lo mejor Luego voy a teletransportarme O lo que sea Digáis Oye Tiene la casa De Terramago Y no la hemos visto Comprarla Así que Aprovecharé Me la compraré Fuera de vídeo De acuerdo Y así Subo Un poquito De experiencia Que hace Hace bastante Que no Que en eso subo Un nivel Y seguramente El juego empiece Ya a complicarse Y con el nivel Que tengo No pueda avanzar Mucho De acuerdo Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Que le deis al like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que Hasta pronto Besitos Adiós